Un técnico de nivel superior en logística operativa aprende todo sobre las áreas de abastecimiento, almacenamiento y distribución en los más diversos sectores productivos para insertarse laboralmente en la industria, mejorando la productividad, la eficiencia y las utilidades. Los docentes de la Universidad del Pacífico están formados por expertos y especialistas vinculados al mundo empresarial. Conoce nuestras carreras técnicas. Te validamos.